Ping Pong Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Baby Shark Brooklyn ¡Yay! ¡Me encanta venir al supermercado! Lo sé, cariño, pero tenemos que tener cuidado, ¿ok? ¡Sí, mami! Quiero comprar chocolates, juguetes y... y... Bueno, bueno, primero tomemos un carrito. ¡Aquí empecemos la compra! Pip, pip, cuidado en el mercado Pip, pip, cuidado en el mercado Trepo, 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 trepo Para alcanzar el juguete trepo Pip, pip, para No hagas eso, es peligroso Pide ayuda a un adulto Trepo, trepo, trepo Trepo, 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 trepo Para alcanzar el chocolate trepo Pip, pip, para No hagas eso, es peligroso Pide ayuda a un adulto Pip, pip, cuidado en el mercado Pip, pip, cuidado en el mercado Mira, mami, es mi amigo Oh, espera Corro, corro, corro Corro, 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 corro Para saludar a mi amigo Corro Pip, pip, para Hay muchos carros Es peligroso Ve caminando por el pasillo Corro, corro, corro Corro, corro, corro Para probar la comida Corro Pip, pip, para Hay muchos carros Es peligroso Ve caminando por el pasillo Pip, pip, cuidado en el mercado Pip, pip, cuidado en el mercado Oh, la puerta se abre y cierra sola Salgo y entro y lo repito Qué divertido Jugar en la puerta Pip, pip, paren No jueguen en la puerta Es peligroso Esperen que se abra Y pasen Pip, pip, cuidado en el mercado Pip, pip, cuidado en el mercado Hola Ja, 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 ja Bienvenidos a nuestra casa Les voy a hacer una deliciosa comida Mientras tanto Jueguen con cuidado Sí, 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 señor ¿Qué es eso tan brillante? ¿Jugamos con eso? Sí, vamos Fuego en la estufa Tan, tan brillante Divertido será Tocarlo con las manos Te quemas, te quemas Si lo tocas No, 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 no te acerques Hay quema Hay quema, hay quema Quema, quema, quema Chuchu, humito Sale de la plancha Divertido será Jugar con la plancha Te quemas, te quemas Si juegas con eso No, 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 no No es un juguete Hay quema, hay quema Quema, quema, quema Hora del baño Tan, tan pesquito Abre el grifo azul Y el grifo rojo también Hay quema La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme No se tocan, no se tocan Las cosas calientes Pregunta a un adulto Antes de tocar ¿No se les olvidará? ¡No! Fuego en la estufa Tan, tan brillante Divertido será Tocarlo con las manos Te quemas, te quemas Si lo tocas No, 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 no No te acerques Hay quema, hay quema Quema, quema, quema Chuchumito Sale de la plancha Divertido será Jugar con la plancha Te quemas, te quemas Si juegas con eso No, 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 no No es un juguete Hay quema, hay quema Quema, quema, quema Hora del baño Tan, tan fresquito Abre el grifo azul Y el grifo rojo también Hay quema La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme No se tocan No se tocan Las cosas calientes Pregunta a un adulto Antes de tocar ¿Qué es el centro comercial más alto? ¿Verdad? Parece que hay de todo ¿Habrá juguetería? ¿Y pisito de bolos también? ¿Y una heladería? ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos! Esperen ¿Es la primera vez que suben al ascensor? ¡Sí! Pues les voy a mostrar unas reglas para su uso seguro Modo de instrucción Tururú, 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 ascensor Tururú, 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 ascensor Hay que tener mucho cuidado Tururú, tururú, tu ascensor Planta de pies Con cautela Al subir y bajar Y de la mano Con un adulto Con cautela a subir y bajar Y de la mano con un adulto ¡Muy bien! Planta de botones No juegues con los botones Solo uno pulsa un botón No juego con los botones Solo uno pulsa un botón ¡Muy bien! Tú, 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 ascensor Tú, 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 ascensor Hay que tener mucho cuidado Tú, 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 ascensor Planta de puerta Nunca te apoyes en la puerta Quédate lejos de la puerta Nunca me apoyo en la puerta Me quedo lejos de la puerta ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Planta de emergencia Cuando se para el ascensor Pulsa el botón de alarma Cuando se para el ascensor Pulso el botón de alarma ¿Están todos bien? ¡Sí, gracias! Ahora repasemos todos juntos Con cautela al subir y bajar Solo uno pulsa un botón Nunca me apoyo en la puerta Botón de alarma Botón de alarma en la emergencia Tú, 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 ascensor Tú, 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 ascensor Hay que tener mucho cuidado Tú, 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 ascensor Quien llegue primero a securar al gigante Gana, ¿sí? Sin problema Esto lo gano yo Eso sueñas Yo llegaré en un pispás ¡Ja! ¿Pero no ven mis patas largas? Bueno, bueno Atención ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ja! ¡No pueden ir sin nosotros! Pon, 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 pon Pon, pon, pon El equipo de protección ¿Por qué? De seguro De seguro No te vas a bañar ¡Ok! Soy casco Súper duro Te protejo La cabeza Cuando chocas O te caes ¡Ay! ¡Ay! Yo te proteje ¡Casco! 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 ¡Oye! Somos poderas Súper fuertes Te protegemos Los costos Cuando chocas O te caes ¡Ahí vamos! De protegemos ¡Casco! 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 ¡Coderas! 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 ¡Sí! Pon, pon, pon Pon, pon, pon El equipo de protección ¿Por qué? De seguro De seguro No te vas a bañar ¡Ok! Somos rodillera Son ropas llamativas, resaltamos en la noche. Cuando está oscuro, es peligroso, nos ponemos ropa llamativa. Casco, casco, coderas, coderas, rodilleras, ropa llamativa. Pon, 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 el equipo de protección. ¿Por qué? Es seguro, es seguro, no te vas a dañar. ¡Yay! Casco, coderas, rodilleras, ropa llamativa. Casco, coderas, rodilleras, ropa llamativa. ¡Yay! Ayer salté desde un coral súper alto. ¿De verdad? Oh, yo también soy muy bueno saltando. Pero, si saltar es cosa mía, desde luego lo supero. Entonces, ¿qué tal si saltamos ahora mismo y vemos quién es el mejor saltador? ¡Genial! Cinco amiguitos saltando en la cama. Una se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! El papá lo vio y les dijo. No, 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 salten en la cama. No, 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 altos lugares. No, 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 no. Cuatro amiguitos subiendo al estante. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! El papá lo vio y les dijo. No, 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 suban al estante. No, 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 altos lugares. No, 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 no. Tres amiguitos jugando en la ventana. Una se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! El papá lo vio y les dijo. No, 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 jueguen en la ventana. No, 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 altos lugares. No, 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 no. ¡Tengan cuidado! ¡Sí, duele mucho! Dos amiguitos corriendo en la escalera. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! El papá lo vio y les dijo. No, 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 no. ¡Corran en la escalera! No, 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 altos lugares. No, 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 no. Un amiguito bailando en la silla. Se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! El papá lo vio y le dijo. No, 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 no. ¡Bailes en la silla! No, no, no. No, 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 altos lugares. No, 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 no. No, 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 altos lugares. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mira allá arriba! ¿Cómo? ¿No es la superestrella Sol? ¡Es verdad! ¡Vamos a hacer una foto con él! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Esperen! ¡No pueden subir así las escaleras mecánicas! ¿Cómo usar las escaleras mecánicas? ¿Cómo usar las escaleras mecánicas? ¡Atento a tus pies al subir las escaleras! ¡Ok! ¡No te olvides de agarrar el pasamanos! ¡Y ahora quietos! ¡Así sigan quietos quietecitos! ¡Así sigan quietos quietecitos! ¡Peligroso es jugar en las escaleras! ¡Ok! ¡No vayas al contrario! ¡Mira hacia adelante! ¡Y ahora quietos! ¡Así sigan quietos quietecitos! ¡Así sigan quietos quietecitos! ¡Atento a tus pies al bajar las escaleras! ¡Ok! ¡No te desvistes y no te vas a atascar! ¡Todos juntos! ¡Bien hecho! ¡Seguros estamos! ¡Bien hecho! ¡Seguros estamos! ¡Yeah! ¿Cómo usar las escaleras mecánicas! ¡Cómo usar las escaleras mecánicas! ¿¡Lo recordamos todo? ¡Atento a tus pies! ¡A subir las escaleras! ¡Yay! No te olvides de agarrar el pasamanos ¡Y ahora quietos! Así sigan, quietos, quietecitos Así sigan, quietos, quietecitos ¡Peligroso es jugar en las escaleras! ¡Peligroso! No vayas al contrario, mira hacia adelante ¡Y ahora quietos! Así sigan, quietos, quietecitos Así sigan, quietos, quietecitos ¡Atento a tus pies! ¡Al bajar las escaleras! ¡Yay! No te despistes, sino te vas a atascar ¡Todos juntos! ¡Bien hecho! ¡Seguros que estamos! ¡Bien hecho! ¡Seguros que estamos! ¡Sabemos cómo usar las escaleras mecánicas! ¡Sabemos cómo usar las escaleras mecánicas! ¡Qué pena que no podamos jugar hoy afuera! ¡Ya! ¡Está lloviendo a cántaros! ¡Mmm! ¡Qué aburrido estoy! ¿A qué podríamos jugar? ¿Están aburridos? ¡Sí! ¡Oh! ¡Abuelo! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no? ¿A qué quieren jugar? ¡Mmm! ¡Al escondite! ¡Búsquenos! A lugares estrechos no vayan, peligroso es A lugares estrechos no se metan, peligroso es Escóndete, escóndete, escóndete Detrás de la puerta Te atascas, te atascas la mano Al abrir y cerrar ¡Ay! Escóndete, escóndete, escóndete Detrás de la ventana Te atascas, te atascas el cuerpo Al abrir y cerrar ¡Uy! Escóndete, escóndete, escóndete Detrás de la cortina Te ahogas, te ahogas, te ahogas ¡Ay! No te tapes ¡Puerta! ¡No, no, no! ¡Betana! ¡No, no, no! ¡Cortina! ¡No, no, no! A lugares estrechos no vayan, peligroso es A lugares estrechos no se metan, peligroso es Descansamos un ratito, les traigo una merienda Meto, meto, meto el dedito al ventilador No metas, no metas, no metas el dedito, te puedes cortar ¡Ah! ¡Meto, meto, meto el dedito al enchufe! ¡No metas, no metas el dedito al enchufe! ¡No metas, no metas el dedito al enchufe! ¡Uy! ¡Meto, meto, meto la cabeza entre las barandillas! ¡No metas, no metas la cabeza que te atascas! ¡Oh! ¿Metiladón? ¡No, no, no! ¿Enchufe? ¡No, no, no! ¿Garandillas? ¡No, no, no! A lugares estrechos no vayan, peligroso es A lugares estrechos no se metan, peligroso es ¡Buenos días! ¡Buenos días, profesora! Recordamos que teníamos planeado hoy... ¡Decorar el escenario del teatro! ¡Exacto! ¡El de Caperucita Roja! ¡Vamos a decorarlo todos juntos! ¿Están listos? ¡Sí, profesora! Pero recuerden, tenemos que tener cuidado en cualquier momento y en cualquier lugar La seguridad es... ¡La prioridad! Me gusta, la escuela segura Me gusta, la escuela segura Yo voy a recortar las estrellas Cuidado, cuidado, al usar las tijeras Son afiladas, muy afiladas Cuidado, cuidado, al usar las tijeras Las tomo, las tomo del mango Y yo voy a construir la casa Cuidado, cuidado con los objetos No te los tragues, no te los tragues Cuidado, cuidado con los objetos Solo los uso para decorar Me gusta, la escuela segura Me gusta, la escuela segura Yo quiero colorear ¿Me pasas el color rojo? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Cuidado, cuidado con tus amigos! No tires las cosas, no las tires Cuidado, cuidado con mis amigos No se las tiro, no se las tiro ¡Ya he terminado! ¡A jugar! Cuidado, cuidado, cuando estén jugando Pueden tropezarse, pueden tropezarse Cuidado, cuidado, cuando estoy jugando Lo pongo en su sitio, en su sitio Me gusta, la escuela segura Me gusta, la escuela segura Ahora probemos nuestros disfraces ¡Yay, corre! Cuidado, cuidado, nunca corran Pueden asimarse si se caen Cuidado, cuidado, nunca corran Camino, camino, solo camino Me gusta, la escuela segura 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 Mira, este es el nuevo parque infantil Sí, me dijeron que es el más divertido Oh, Chichi, te has vestido muy guay Sí, para lucir en este parque tan genial ¡Vamos, vamos! ¡Alto! A este parque se puede entrar Después de una revisión Hay unas reglas, la, la, las Recuerda, la, la, las La, la, las Hay unas reglas, la, la, las Recuerda, la, la, las La, la, las Con ropa suelta y accesorios No, no No se puede entrar Te puedes atascar Es peligroso Ponte ropa sencilla Ropa sencilla Así es Ropa sencilla ¡Pase! Hay unas reglas, la, la, las Recuerda, la, la, las La, la, las Hay unas reglas, la, la, las Recuerda, la, la, las La, la, las Cuando montas en el columpio ¡Columpio! Espera tu turno Es peligroso montarlo de pie Sentadito, sentadito Espera tu turno Así es Sentadito siempre ¡Muy bien! Hay unas reglas, la, la, las Recuerda, la, la, las La, la, las Hay unas reglas, la, la, las Recuerda, la, la, las La, la, las Cuando montan en el balancín ¡Balancín! No tan rapidito Es peligroso montarlo de pie Sentadito, sentadito No tan rápido Así es Sentadito siempre ¡Muy bien! Hay unas reglas, la, la, las Recuerda, la, la, las La, la, las Hay unas reglas, la, la, las Recuerda, la, la, las La, la, las Cuando te deslizas en el tobogán ¡Tobogán! No guantes hacia arriba Es peligroso montarlo de pie Sentadito, sentadito No al contrario Así es Sentadito siempre ¡Muy bien! Oh, parece que están cayendo botas de lluvia ¿Qué hacemos? Cuando llueve Cuando llueve Cuando llueve No se montan atracciones Puedes resbalarte o electrocutarte ¡Volvamos otro día! Hay unas reglas, la, la, las Recuerda, la, la, las La, la, las Hay unas reglas, la, la, las Recuerda, la, la, las La, la, las ¡Vuelvan pronto! ¡Ay, mira! Ya llegó el bus turístico ¿A qué esperamos? ¡Subamos ya! ¡Bienvenidos al bus turístico más famoso del mar! ¡Yay! ¿Están listos para explorar el mar? ¡Siempre listos! ¡Tara, tara, 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 tara! ¡Ponte el cinturón! Primero me pongo Cinturón de seguridad Antes de marchar Cinturón de seguridad Clic, clac, tan seguro Clic, clac, todo el tiempo Manténganlo puesto El cinturón de seguridad ¡Tara, tara, 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 tara! ¡Ponte el cinturón! ¡Mira qué lindas medusas! ¿Dónde, dónde? No puedo ver nada por él Cinturón de seguridad Te puedes golpear sin él Cinturón de seguridad Clic, clac, tan seguro Clic, clac, todo el tiempo Manténganlo puesto El cinturón de seguridad Protege Protege Tu vida Protege Tu vida Próximo destino ¡Tara, tara, 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 tara! ¡Ponte el cinturón! ¡Cierto! Tengo una rica merienda ¿Compartimos? ¡Sí, claro! ¡Ah, ah! ¡Pero no alcanzo! No me puedo mover por él Cinturón de seguridad Te puedes caer sin él Cinturón de seguridad Clic, clac, tan seguro Clic, clac, todo el tiempo Manténganlo puesto El cinturón de seguridad ¡Tara, tara, 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 tara! ¡Ponte el cinturón! ¡Mira cómo saltan los peces! ¿Por qué no saltamos? No puedo jugar por él Cinturón de seguridad ¡Cuidado! ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Uf! Clic, clac, tan seguro Clic, clac, todo el tiempo Manténganlo puesto El cinturón de seguridad ¡Tara, tara, 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 tara! ¡Ponte el cinturón! ¡Tara, tara, 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 tara! ¡Ponte el cinturón! ¡Gracias!